¿Qué tiene el frontón? Que no tengan otros deportes. La sexta. La sexta. ¡Cien Azules! 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 En mi casa no se oía más que pelota, pelota, pelota y pelota. Y mi padre jugó bien, mi hermano muy bien y a mí me dio por la sexta. La historia del pelotario es salir de Euskadi, muy jóvenes todos, a buscarnos un poco la vida, porque allí pues no hay el dinero que hay aquí en América y todos venimos, la mayoría no hemos estudiado, no nos ha gustado, hemos sido profesionales con 15 años o 16 o 17 o 18 y vienes a explotar un poco tus facultades y a buscarte la vida como pelotaris. Pues en el pueblo, como todos los pueblos de allá del País Vasco, pues hay un frontón. Y yo vivía a dos calles y el único juego que teníamos, el entretenimiento, era eso. Entonces, todos los chavales íbamos al frontón, empezamos a jugar a mano primero. Y luego, por un regalo que le hicieron a mi padre, un amigo de él, me regalaron una sexta y empezaba a jugar Calle Alain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El frontón, son muchas cosas. El frontón como deporte es, si te das cuenta en cuanto a su estructura, el frontón es una pared, realmente nada más. pero en torno a esa pared pasan muchas cosas no solamente es el hecho de aventar una pelota y que te regrese sino que también como la puedes ir manejando pues para llegar al triunfo y hacer tu mejor esfuerzo no realmente el ganar o perder no es cuestión de triunfo fracaso sino el desempeñar pues un buen partido eso es lo que realmente creo que es una consecuencia normalmente se juegan en parejas dos contra dos suelen ser para diferenciarse rojo contra azul normalmente la pareja roja es la favorita porque porque es una pareja un poco más fuerte que los azules o si son campeonatos los rojos son fuertes y los azules son fuertes normalmente son partidos a 30 tantos tanto por tanto a 30 tantos en una temporada normal pero cuando es un campeonato mundial o es un campeonato suele ser un poco especial y sube cinco tantos no sé cómo está aquí cuántos años jugaste Como 15 Sí, como 15 años ¿En qué años? ¿En qué años jugó? En Chavarra Eras corredor aquí También fuiste corredor También ¿Cómo era lo de apostar? No, pues aquí le tocaba Hacían muchas apuestas Si te hacían muchas apuestas Y te dejaron mucho a deber También También, también le dejaron mucho a deber En México se juega frontón Desde hace 100 años Con intervalos, pero desde hace 100 años Anteriormente a este frontón Hubo dos o tres frontones más Aquí cerca, aquí cerca Sí, México habrá sido uno de los Frontones más importantes del mundo Cuba, México Es verdad que el público de México Es un público muy entendido Como el de Euskadi Entiende de pelota Pero es un público más caliente Que el de Euskadi Para lo bueno y para lo malo Grita más, hace más bulla Ojalá, ojalá que Que ahora que abrieron Siga Hay mucha afición en México Realmente Y hay muy buenos aficionados Entonces sería Muy hermoso Que siguiera ¡Esto más hermoso, señores! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias.